La Policía Nacional logra un contundente golpe contra el narcotráfico al sur del departamento del Cesar, en el sector que conduce de Agua Clara al municipio de Ocaña en el norte de Santander, donde son detenidos dos hombres con una importante cantidad de estupefacientes escondidos en las partes plásticas de una motocicleta y dentro de un morral que estos portaban. Es así como mediante la ubicación de puestos de control situados de forma estratégica y mediante aportes de fuentes humanas, se le hace la orden de pare a una motocicleta FZ16, en donde se movilizaban los hermanos Alfonso Murcia Aguilar, de 25 años, y Felipe Murcia Aguilar, de 22, los cuales son residentes del corregimiento de San Joaquín de Cimití, departamento de Bolívar. A estos ciudadanos les fue encontrado en su poder 12 mil gramos de base de coca, la cual está avaluada en 42 millones de pesos. Ante esta situación, la sustancia, la moto y los aprendidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica, donde deben responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.